Puedo decir que la literatura ha sido la línea que relaciona las distintas etapas y las distintas circunstancias de mi vida. Me llamo Sergio Pitol, nací en 1933 en Puebla, casualmente soy un veracruzano por familia. Y por infancia y adolescencia, pero casualmente nacido en Puebla. Escribo, soy un escritor, he publicado varias novelas, he publicado algunos libros de ensayo, he viajado mucho, viví buena parte, casi la mitad de mi vida, la viajé, la viví en el extranjero. Pero en 88 decidí venir a México, llegué a la ciudad, era la época en que empezaban la contaminación fuerte, las inversiones térmicas y eso me afectó mucho la vista. Tengo vista débil y esto me impedía casi escribir. Llegaba yo a la noche cansadísimo, que es las horas en que escribo generalmente, y decidí salir de la ciudad. Estuve buscando lugares hasta que decidí quedarme en Jalapa. En primer lugar porque me siento muy cerca de Córdoba, que es mi ciudad de niñez y de adolescencia. También porque es una ciudad universitaria importante, una ciudad musical, una ciudad donde hay bibliotecas, donde hay elementos, donde hay personas con quien conversar, con quien discutir, con quien cambiar información. Mi literatura se ha alimentado desde luego por otros libros, por experiencias personales, por conversaciones, por el cine, por la ópera, por las circunstancias diversas que va uno atravesando. Y yo creo que a grandes rasgos eso soy.